bueno aquí vamos a hacer los los ojitos del gatico entonces voy a hacer 1 2 y 3 deslizo 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 y vuelvo a meter ese esa aguja en el mismo lugar donde me salió el hilo vuelvo a empezar meto la aguja por detrás saco la aguja por el derecho y vuelvo a enredar en la aguja 1 2 y 3 y vuelvo a deslizar esa aguja y a meterla por acá ahí ya me quedan los ojitos del gatico yo ya me voy por aquí por detrás y hago un nudo para que no se vaya a desamarrar y corto listo aquí les voy a enseñar a hacer otras expresiones estas expresiones de los gaticos es según los niños aquí yo utilizo una aguja más delgadita dos hebras aquí yo ya dibujé en mis ojitos van a hacer unos ojitos dormidos y vamos a ver cómo nos queda yo entro y voy a hacer costura atrás me devuelvo y voy siguiendo el diseñito que le hice y me devuelvo a donde estaba mi puntada y voy a subir para terminar mi ojito hacerlo bien voy a poner unas pestañitas iniciando desde acá y ya eso es a función de lo que le guste pues a los niños y después tratamos como de igualar a donde es que yo quiero mi mi ojito y seguimos del otro lado y volvemos a empezar con las pestañas una pestañita por aquí otra pestañita como en la mitad para tenerlo como en cuenta por ejemplo de aquí a acá es una puntada entonces en la unión de esa puntada para que los niños se guíen ahí le hago otra punta de otra pestañita y lo mismo acá en la unión de donde hice mi última puntada que fue por aquí ahí le puedo hacer el otro este es un dormilón una dormilona listo aquí para terminar siempre cogemos varias hebritas y un nudito esto no necesita tener muchos nudos pero en caso tal de que los niños lleguen a sacar y cortar el hilo sin el nudo le ponen silicona a estos a estos hilos y lo aprietan y tratan que la silicona esté bien sequita para que no se les vaya a desbaratar a los niños aquí voy a hacer otra expresión del gatito y como más fácil como palitos como les digo yo entonces pueden hacer varios palitos como para hacerle la pupila y ya ahí les queda el ojo y me gusta hacerle como como un contorno de ojo entonces hago puntada atrás y ahí le queda como una expresión al gatito aquí vuelvo a hacer mi otro palito de ojo entonces aquí por ejemplo si lo quieren hacer bizquito si lo quieren hacer mirando para un lado o para el otro esta puntada deja pues hacer mucha expresión muy importante si en el otro lado yo hice tres puntadas quiere decir tres veces tres palitos va a quedar de un grueso entonces es mejor repetir si aquí hice tres palitos aquí también tres palitos para que queden pareciditos y aquí si están muy perdidos pues con la agujita uno va midiendo y más o menos calculan a dónde quieren que se haga el otro monte del ojo y en el caso tal de que no les guste y les parece que les quedó muy charrito entonces lo desbaratan entonces aquí va a quedar este gatito así ahora vamos a seguir con la boquita acá como tengo dos agujas dos hebras me gusta mucho trabajar con dos hebras la boca porque me da como flexibilidad de poder hacer lo que como yo lo quiero entonces aquí yo que voy a hacer un triángulo hago primero como una guía del triángulo que quiero que sea chiquito y lo voy rellenando siempre al mismo vértice o sea si estoy aquí al mismo vértice como para que no crezca mucho y ya relleno triángulo y relleno triángulo como ya tengo la guía me vuelvo a meter y ya empiezo a rellenar lo que se va viendo blanco aquí si es mejor pues sobre todo los que yo hago lo de los niños no ahorita hacemos de niños como es que yo se los termino y ellos los pueden terminar por ahí ya me gustó la expresión de la nariz aquí yo que hago pues muchas veces uno a pulso puede hacerlo pero en caso nuestro pues que a veces uno duda yo me voy haciéndole como los punticos hasta donde quiero que baje y le hago como la boquita entonces en este caso voy a hacer a pulso porque este si lo conozco entonces hago una rayita para arriba y aquí empiezo a darle como una curvita al gatico entonces si lo hago con estas dos puntaditas queda un gato muy serio si yo lo quiero más feliz me devuelvo y le puedo subir incluso más esta expresión con dos puntaditas pequeñitas vamos para acá vamos a ver vamos a ver vamos a ver